5 segundos, 5 segundos 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos 5 segundos, 5 segundos, 6 segundos 6 segundos, 6 segundos UAB hostil activo Zona objetivo marcada, vía libre No hubo impacto Enemigo entrando en el área UAB hostil en este sector Quedaban 25, ha sido duro, pero emparejaremos UAB hostil activo UAB hostil activo Prepárate El enemigo vigila la zona Arrastrémonos o nademos bajo el agua para evitar sus escáteres Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Escaneo enemigo activo Escaneo enemigo sin conexión Perdieron nuestro rastro Enemigos ubicados